Con motivo de las fiestas patria, las autoridades municipales de Taricá, colegios y diferentes entidades de este distrito realizaron un vistoso desfile cívico en su principal calle y a donde participaron cientos de pobladores del lugar. Y esta fiesta no es de alcalde, no es regidores, no es funcionarios, esta fiesta es del pueblo, es como patriotas nosotros debemos estar unidos y realizando nuestros desfiles. El alcalde de Taricá informó también que para el presente año ha recibido más de 2 millones de soles por concepto de canon minero. En 2015 son 900, de ahí 700, en 2017 1.200.000 ahora, a pesar que ese segundo distrito es más poblacional, Taricá, que de Huaraz, ha llegado 2.600.000, pero también no es suficiente porque Taricá tiene como 22 caseríos. Indicó además que con estos recursos económicos del canon minero se ejecutarán obras de saneamiento básico, canales de irrigación, colegios y mejoramiento de vías de comunicación. Nosotros estamos priorizando saneamiento, puente, carreteras y también mantenimientos. Y también el primer básico que es saneamiento, que es biogestores, en donde los lugares que las personas que viven distanciados no están urbanizados, para ellos estamos priorizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!